Hola chicos, mi nombre es Óscar Fernández, soy escultor digital especializado en figuras para impresión y hoy me gustaría compartir con vosotros un flujo de trabajo que creo que puede revolucionar la creación de figuras para juegos de mesa o wargames. Os hablo del nuevo plugin de Realusion llamado Character Creator Post Tools, que nos permite la comunicación entre Sibras y Character Creator. Y todo manteniendo niveles de subdivisión, todas las subtools, la posibilidad de modificar antes, durante y después cualquier cosa que deseemos dentro de Sibras. Así que nada, yo creo que está genial, sin más, vamos a ello. Pues venga, vamos a ver cómo sería el flujo de trabajo completo. Empezaremos con una idea que tenemos en nuestra cabeza y que iremos materializando mediante un boceto en dos dimensiones. Después realizaremos todo el modelado en Sibras. La figura terminada nos la llevaremos a Character Creator y mediante Accurig realizaremos un rigging automático. Crearemos un set de poses con Character Creator, utilizando toda la flexibilidad y precisión del programa. Volveremos a Sibras para pulir los detalles finales y realizar los cortes y encastres necesarios para la impresión. Exportaremos las figuras a STL y, por último, realizaremos la impresión de las piezas. Vamos a empezar el proyecto con un concepto súper básico del personaje. Antes de comenzar a esculpir ahí a lo loco, he creado un boceto rápido en 2D para que se vaya materializando lo que tan solo era una idea en mi cabeza. Esto es solo una idea inicial con la que poder empezar a trabajar y que probablemente vaya cambiando durante todo el proceso de esculpido en 3D. Eso sí, hay algunos elementos que tengo claro que van a estar presentes en el diseño del personaje, como pueden ser unos cuernos o un casco que se integre con la forma de la cabeza, una armadura para el torso con elementos punzantes para que el modelo sea más amenazador, una anatomía potente que muestre toda la fuerza de nuestro personaje, algunas telas para comprobar cómo se comporta el tema de las dinámicas en Character Creator 4, tres dedos en lugar de cinco para poner a prueba el autorigging de Accurig, y por último unas pezuñas de toro o algo así para darle a nuestro personaje un aspecto híbrido sin llegar a ser exactamente un minotauro. Así que con todo esto podemos empezar ya a trabajar. Cuando empiezo a crear un personaje nuevo siempre me gusta definir en primer lugar cómo va a ser la cabeza y el rostro, y la verdad es que no suelo continuar con el desarrollo completo hasta que encuentro unas formas con las que más o menos estoy satisfecho. Así que poco a poco vamos estructurando la anatomía facial, agregando un par de esferas para los ojos y añadiendo otros elementos como las orejas o la barba, que en este caso van a definir muchísimo a nuestro personaje. Una vez que he hecho todos los elementos comienzo a refinar las formas después de haber hecho un Z-Remesher y aplicar niveles de subdivisión. Posteriormente ya puedo añadir los colmillos, los detalles de la barba y por último los cuernos. Al final he apostado por una estructura más orgánica para esta parte, por lo que he creado unos cuernos en lugar de un yelmo o un casco. Venga, y una vez que estamos satisfechos ya con la forma de la cabeza, podemos seguir avanzando. Para ir un poco más rápido vamos a utilizar un avatar de Character Creator 4 como malla base para el cuerpo. Lo ponemos en pose A y utilizamos los deslizadores para modificar las proporciones. Como nuestro personaje va a tener tres dedos, aprovecho para crear una estructura parecida que luego puedo modificar. Con un simple clic nos lo llevamos a ZBrush. Ya en ZBrush vamos a hacer alguna modificación más sobre las proporciones y acoplaremos la cabeza que habíamos hecho previamente. Al ajustar el tamaño de la cabeza al del cuerpo que hemos traído de Character Creator 4, nos aseguramos de que las medidas del modelo están optimizadas para su uso posterior en Character Creator, aunque es algo que podríamos solucionar luego muy fácilmente. La comunicación entre ZBrush y Character Creator no es que sea algo nuevo, pero en la versión 3 no podíamos modificar la topología de la malla base, lo que era bastante restrictivo para la creación de nuestros personajes. Ahora, con la llegada de Character Creator 4, podemos utilizar todas las técnicas típicas de la escultura en ZBrush para hacer todas las modificaciones que necesitemos. Por lo tanto, vamos a empezar aplicando Dynamics para crear esas pezuñas de toro y definir la anatomía de nuestro protagonista. Además, al haber colocado los dedos juntos antes ya directamente en Character Creator, aún vamos a agilizar más la creación de la mano. Después de alcanzar unas formas anatómicas con las que ya estemos satisfechos, fusionaremos la cabeza con el cuerpo mediante un Dynamics. Haremos ZRemasher para tener una malla más ordenada y proyectaremos los detalles sobre los diferentes niveles de subdivisión, con lo que ya tendríamos el cuerpo preparado para continuar con los accesorios. Venga, pues ha llegado el momento de crear los accesorios de nuestro personaje. Modelaremos sobre todo utilizando ZModeler y con una baja carga poligonal, y así conseguimos formas más limpias y pulidas. Crearemos todas las piezas de la armadura teniendo en cuenta que nuestro objetivo final va a ser la impresión, por lo que buscaremos piezas o bien completamente sólidas, cuando sea posible, o con un grosor un poquito mayor de lo que serían en la realidad para no tener luego problemas en la impresión, o que la pieza sea demasiado frágil. En este caso la creación de telas no tiene mucha complejidad, ya que solamente son un par de faldones que cubren parte de las piernas. Usando el cinturón como base, aplicamos una extrusión, nos quedamos sólo con la parte que nos interesa y luego ajustamos la forma hasta conseguir lo que estamos buscando. Utilizaremos después la subdivisión dinámica para poder trabajar con un plano, pero hacernos una idea del grosor que tendrá la pieza final. Pues venga, una vez hechas las telas, ya tenemos el blockout completo, así que si estamos satisfechos podemos pasar a los detalles. Como ya tenemos una topología correcta, pues basta con subdividir lo necesario para poder añadir esas imperfecciones, golpes, arañazos, etcétera, y así darle pues un poco más de realismo a nuestras piezas. Y ahora tan solo nos faltaría añadir un par de armas a nuestro amigo, así que utilizando las mismas técnicas que para la armadura, crearemos un hacha de batalla y un escudo sencillamente enormes. Ahora sí que ya tenemos el modelo completo, así que vamos a prepararlo para llevarlo a Character Creator. Realmente esta parte no sería necesaria, pero para que se vea un poco mejor en Character Creator vamos a sacar tanto las UVs de las diferentes piezas como los mapas de normales. Para las UVs vamos a recurrir a la nueva función de Sibras 2023 con la que podemos utilizar las líneas que tenemos griseadas para definir las líneas de corte de nuestras islas, de nuestras UVs, de una forma rápida y sin necesidad de salir del propio programa. Las ajustamos dentro de la rejilla y nos aseguramos de que todo va bien aplicando una textura de prueba. Una vez que tenemos las UVs ya es súper fácil generar también los mapas de normales. Pues venga, ya tenemos todo listo para llevar nuestro personaje a Character Creator. Aunque podríamos lanzar todo al mismo tiempo, prefiero ir poco a poco y de momento voy a aislar solamente el cuerpo para enviarlo a Character Creator mediante la opción Visible. Una vez transferido el personaje vemos que todo está en un mismo elemento, pero manteniendo en su interior cada una de nuestras subtools, así que voy a cargar los mapas de normales para que todo se vea un poquito mejor aquí dentro del programa. La verdad es que estaba deseando llegar a este momento. Ahora es cuando vamos a ver la auténtica magia de Acurig, el rigger automático de Character Creator. He de confesar que yo no tengo ni idea de rigging y esta herramienta me parece auténtica brujería. Presionamos el botón de Create Guides, la herramienta comienza a analizar la malla y automáticamente coloca los puntos de las articulaciones de una forma, la verdad es que bastante aproximada. Ahora ya solamente tenemos que ajustar la colocación de esos puntos presionando sobre cada uno de ellos y guiándonos de los diagramas que tenemos en la parte superior. Podemos utilizar la función de simetría para trabajar más rápido o desactivarla si nuestro personaje no es simétrico. Definimos el número de dedos de nuestro personaje, en nuestro caso 3, y le damos a Generate Skeleton. Y voilà, esqueleto generado en literalmente 2 minutos. El siguiente paso es configurar la disposición de los dedos. Ajustamos la posición de los puntitos de cada articulación y definimos también la dirección de un punto especial en el pulgar que nos indica la rotación de este dedo en particular. Nos aseguramos de que todo está bien y presionamos el botón de Vine Skin, con lo que de nuevo, el programa solito, va a calcular el peso de la piel que rodea a cada articulación para que todo se deforme de una manera suave. Una vez generado el esqueleto completo, vamos a chequearlo con una animación para ver cómo se comporta. La anatomía de este personaje es un poco especial y creo que además este punto no lo coloqué en la posición más correcta, por lo que los hombros quedan demasiado cargados hacia adelante, pero no hay problema. Vamos a aceptar de todas formas. Mediante Pose Offset podemos terminar de ajustar esas particularidades que dependen un poco más de la morfología de nuestro personaje en concreto. Así que ajusto la posición de los hombros, la inclinación del torso o la separación de las piernas de una forma manual. Para alguien como yo, que estoy acostumbrado tan solo a figuras estáticas, ver cómo tu personaje cobra vida es alucinante. Y ahora que ya tenemos todo preparado, ya podemos guardar nuestro proyecto de Character Creator. Vamos a continuar llevando accesorios a Character Creator como si estuviéramos vistiendo a nuestro personaje de dentro hacia fuera. Así que ahora es el turno de las telas. Una vez más, el trabajo con este tipo de elementos es súper sencillo. Primero hay que decir que tenemos que trabajar con planos, y vamos a definir las partes que se van a deformar y las que no simplemente con Polypaint. Como si se tratara de una máscara en Photoshop o en Substance, vamos a pintar de blanco toda la pieza y protegeremos con color negro las partes que no queremos que se deformen al aplicar las dinámicas. Como estamos con una carga poligonal muy baja, podemos conseguir degradados muy suaves con tan solo suavizar un poquito la pintura. Sacamos las UVs de cada una de las piezas y un mapa de textura desde Polypaint. Lanzamos los faldones de nuevo usando el botón Visible. En Character Creator los podemos importar como accesorios individuales y los ajustamos al cuerpo. Borramos el mapa de color, vinculamos todas las piezas a la cadera y testeamos que todo funcione correctamente. ¡Perfecto! Ahora solo tenemos que activar las físicas para cada pieza y cargar los mapas de peso que acabamos de generar con el Polypaint. Nuestras piezas ya se comportan como telas, pero necesitamos definir con qué partes del personaje van a colisionar. Así que seleccionamos el cuerpo y definimos los volúmenes de colisión para la cadera y las piernas en este caso, deformando la cápsula simplemente utilizando el guismo. De momento es suficiente. Vamos a por la armadura. Para llevar las piezas de la armadura a Character Creator seguimos el mismo proceso que hemos utilizado hasta ahora. Aislamos cada una de las piezas que queremos y presionamos Visible de nuevo. Importamos cada subtool como un accesorio nuevo y nos vamos al panel de texturas para cargar los mapas de normales en cada uno de ellos. Ya digo que este paso no es realmente necesario, pero así se ve todo un poquito mejor. Como estoy importando los elementos en diferentes fases, me toca colocarlos manualmente y vincularlos a su articulación correspondiente, algo que no es necesario si importamos todo junto, ya que el programa haría sus cálculos automáticamente. En cualquier caso, es súper rápido. Basta con seleccionar cada elemento, presionar el botón de Pick Parent y hacer clic sobre la articulación a la que se va a vincular. Activamos de nuevo las telas para tener todos los accesorios visibles y comprobamos cómo se comporta con la animación de prueba de caminar, que es la que hemos estado usando hasta ahora. Es que aunque quiera no puedo esconderlo. ¡Está vivo! Para añadir las armas, seguimos el mismo proceso. Aislamos en Shebras el hacha por un lado, lo lanzamos mediante Visible y lo importamos en Character Creator como prop en este caso, con lo que tendremos un solo elemento pero todas las subtools en su interior. Ponemos el punto de pivote en el centro del hacha, lo colocamos en la mano usando el gizmo y comprobamos cómo se comporta. Terminamos de equipar al personaje siguiendo los mismos pasos para el escudo y ya hemos completado todo el proceso. Así que tenemos todo listo para empezar a jugar con las poses. Todos sabemos que posar un personaje en Shebras es perfectamente posible, pero que supone una cantidad de esfuerzo y de tiempo considerable, por lo que hacer un set de varias poses de un mismo personaje puede convertirse en algo bastante, bastante tedioso. Gracias a Character Creator, Accurig y el plugin Character Creator Pose Tools, vamos a tener una comunicación perfecta con Shebras y tanto realizar pequeños cambios como crear una pose completamente nueva va a ser una tarea no solo rápida sino también divertida. Además de posar nuestra figura de forma manual, podemos utilizar Actor Core, una librería inmensa de movimientos listos para usar en Character Creator que tenemos en la página de Reallusion. En nuestro caso vamos a utilizar algunas animaciones de esta librería y lo mejor es que podemos quedarnos con algún fotograma de la animación en concreto para crear poses únicas y con un gran dinamismo. Podemos guardar ese fotograma exacto y crear nuestra propia librería de poses dentro de Character Creator. Vamos a utilizar la animación como base general para nuestra pose, seleccionando ese momento exacto que queremos inmortalizar. Y luego hacemos los ajustes utilizando el editor de poses. Creo que hay que destacar la facilidad con que podemos posar las manos, moviendo cada una de las falanges de una forma rápida y súper intuitiva. Incluso podríamos guardar el gesto de la mano para usarlo en futuras poses. Por ejemplo, en este caso, el agarre del escudo. O utilizar algunos de los que ya tenemos en la librería para agilizar aún más el proceso. Antes de nada, vamos a crear una base rápida en la que colocar al personaje. Siempre intento que las peanas cuenten una historia que vaya un poco más allá de lo que transmite el propio personaje, pero en este caso vamos a hacer una base sencillita solamente para jugar. Venga, y por fin ha llegado el momento de traernos todas las poses a nuestro proyecto de Sibras. Sí, has oído bien, todas al mismo proyecto. Aplicamos la pose, seleccionamos todos los elementos, nos vamos a plugins, y dentro de Sibras post link elegimos enviar la pose actual. Automáticamente el plugin comienza a analizar la correspondencia entre los elementos que están en Character Creator y las subtools. En este punto es muy importante que no se haya cambiado el nombre de ninguna de las subtools y que sea exactamente el mismo nombre que tiene en Character Creator. Ahora todas las subtools se deforman y se mueven a la posición correcta de forma automática, con lo que nos podemos ir a por la siguiente. Lo que realmente está sucediendo es que cada pose corresponde a un layer dentro de Sibras, que se crea para cada una de las subtools, y en el que quedan almacenados todos los cambios. Las diferentes poses se muestran en este rack, las podemos renombrar, y al hacer clic sobre cada una de ellas se activa el layer para mostrar los cambios. Podemos editar cada pose de forma individual, no solamente para colocarla en la posición correcta, sino también para hacer ajustes en la anatomía, por ejemplo, o para hacer pequeñas modificaciones en la posición de los accesorios, y cada uno de esos cambios quedará almacenado para cada una de las poses. Una vez guardado el archivo como proyecto, cuando lo abrimos en una siguiente sesión, puede parecer que hemos perdido las poses, sin embargo, podemos ver que la información de las capas sigue activa, por lo que basta con presionar el botón de refrescar la lista de poses para tenerlas todas disponibles de nuevo. En el panel layers podemos ver que, en cada subtool, tenemos una capa cuyo nombre se corresponde con el nombre de la pose, y que se activará automáticamente cuando seleccionemos la pose a la que está vinculada. Bueno, pues ya está, este ha sido el resultado de nuestro trabajo. Una vez hecha la figura en pose A, creo que el proceso de generar las cuatro poses y probar otras diez por lo menos que finalmente he desechado no me ha llevado ni una hora. Además, he creado también un busto a partir de una de las figuras que ya tenía. Siguiente paso, impresión. Venga, pues ahora ya sólo queda preparar las figuras para imprimir. Lo primero que vamos a hacer es darle grosor a los faldones, ya que, como habíamos dicho antes, las físicas en Character Creator las tenemos que aplicar con el accesorio en forma de plano. Le damos grosor, aplicamos la textura y listo. Lo siguiente que voy a hacer es asegurarme de que toda la figura es una malla sólida y de que no tenemos huecos entre las diferentes subtools. Convertimos cada subtool en un único poligrupo, fusionamos todas las subtools en una única malla con Remesh by Union y separamos las piezas usando los poligrupos. Cerramos los agujeros que nos han quedado y ya podemos realizar los encastres. Una vez creados los encastres, inflamos ligeramente las subtools que tienen el encastre macho y creamos las piezas definitivas mediante operaciones booleanas. Le pasamos un decimado para bajar la carga poligonal y poder llevarlo así al laminador sin problemas. Añadimos un sólido que nos va a definir la escala para todas las figuras y exportamos como STL. En este caso vamos a utilizar Chitu Box para agregar los soportes y laminar las piezas para imprimir. Siempre que puedo, intento agregar los soportes a mano. Es un trabajo súper aburrido, pero así nos aseguramos de que las piezas tienen menos marcas a la hora de retirar los soportes y que estos están solamente donde hacen falta de verdad. En el caso de las piezas en las que no me preocupen las marcas a la hora de retirar los soportes, añado soportes automáticos. Una vez que ha terminado la impresión, retiramos las piezas de la placa de impresión, las unimos con cianocrilato y listo. Pues este es el resultado final de las piezas ya impresas. He impreso las figuras a lo que sería el estándar de 75 milímetros más o menos, bastante más grandes de lo que serían las piezas para tablero, pero una medida muy demandada por los pintores. Pues nada, eso es todo por mi parte. Como os decía al principio, yo creo que este flujo de trabajo puede revolucionar la creación de sets de figuras, incluso ejércitos, para juegos de mesa. Antes, lo que me echaba para atrás como artista es que en versiones anteriores de Character Creator dependíamos exclusivamente de la topología original de la malla. En cambio, ahora tenemos una libertad total para crear nuestras propias criaturas, riguearlas con Accurig y luego poder posarlas con Character Creator. Así que la combinación de Zebras, Accurig y Character Creator no solamente van a aumentar muchísimo la productividad en nuestro trabajo, sino que además nos va a permitir seguir con toda nuestra creatividad y con toda nuestra libertad como artistas. Nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo. Chao.